Y desde nuestra nueva casa queremos invitarlos para que disfrutemos el próximo jueves 24 de diciembre desde las 2 de la tarde, gente como tú, con una marca y es nuestro último programa y es en plena Navidad. Claro, terminamos labores por este 2015, como dicen por ahí, frase para patentar, con la satisfacción del deber cumplido. Lo hicimos muy bien, con muchas ganas, con mucha emoción y queremos compartir con ustedes este último programa de convivencia, donde le rendimos homenaje a la vida, al programa Gente Como Tú y a todos los que han hecho posible la realización de este espacio durante tres temporadas. Gente Como Tú en Telemedellín, jueves 2 de la tarde en Telemedellín, aquí te ves.